Bienvenidos a Medellín Conecta TV, aquí conocerás cómo avanza nuestra Medellín Futuro. ¿Sabías que detrás de la atención de emergencias de la ciudad está un equipo conformado por 106 APH o mejor, tecnólogos en atención prehospitalaria? En Medellín Conecta TV te mostramos cómo es el día a día de las personas que este año han asistido más de 14 mil accidentes en la ciudad. Un día de una APH en particular es levantarse con la mejor actitud, atender todas las personas que se puedan atender y se puedan ayudar, siempre de la mejor manera. Nosotros en esta ambulancia vamos hasta los accidentes de tránsito en cualquier parte de la ciudad y hasta las casas de las personas que presentan algún problema de salud que requiera una atención inminente. Es muy estresante, siempre es muy estresante porque uno lleva casos a un extremo, uno tiene que atenerse a todo lo que haya en el día. El momento más retador que he tenido como APH fue de estudiante. Estaba en cuarto semestre y fue la muerte de una niña de aproximadamente un año y medio. Hicimos reanimación, se hizo todo lo que se pudo y después de 40 minutos fue como lo más triste y lo más duro haber declarado a la niña muerta. Ser APH es lo más gratificante que le puede pasar a una persona que tiene vocación de ayudar. Cerca de 3.400 animales han sido atendidos en lo que va corrido del año, convirtiendo a Medellín en ejemplo de protección y bienestar animal en el país. Nishi, un perro criollito, es el reflejo del trabajo integral que realiza la Alcaldía Medellín Futuro. Aquí su historia. Porque es reportado por la comunidad en estado de abandono. Ingresa al Centro de Bienestar Animal La Perla. Iniciamos o hacemos más bien un diagnóstico y de ahí lo derivamos a una clínica veterinaria externa para continuar con el tratamiento. Acá pues él vino con la hermanita. Ellos llegaron con unos signos respiratorios muy leves. De un día para otro, pues como por decirlo así, Nishi empieza pues como a presentarse decaído, no podía reincorporarse solo, no era capaz de dar pasos. Gracias a terapias homeopáticas, terapias alternativas, fisioterapia, y con todo el amor que se le dio en nuestras instalaciones, pues se pudo recuperar. La verdad, todos pensábamos que no lo iba a lograr. Incluso se había pensado pues en aplicar pues la eutanasia. Me había encariñado demasiado con él, hasta que decidí pues y tomamos la decisión de adoptarlo para darle pues un nuevo hogar. Ya es un perrito pues demasiado feliz. Es una historia muy bonita y gratificante para nosotros porque pudimos recuperarlo. Y ahora en Medellín Conecta TV es tiempo de conocer otros hechos destacados de la semana. Una vez más Medellín florecerá con la alegría de la tradición paisa y la cultura silletera. Entre el primero y el ocho de noviembre se realizará una nueva versión de la Feria de las Flores que contará con artistas locales y las tradiciones silleteras. Será una versión especial que combinará eventos presenciales y virtuales. La programación será transmitida por Telemedellín, las redes sociales de la Alcaldía y a través de una aplicación móvil que les permitirá interactuar a los usuarios. Vamos a tener el Festival de la Trova, vamos a tener eventos nuevos. Por ejemplo, va a haber un evento de bicicletas muy importante donde las van a adornar y van a hacer cosas con ellas. Vamos a tener el desfile de silleteros. El desfile de silleteros principalmente se va a hacer acá en Santa Elena pero las silletas van a bajar a recorrer los barrios de Medellín. Como parte del proyecto Espacios Públicos Seguros para las Mujeres y las Niñas de la Ciudad se realizan capacitaciones a conductores de buses y taxis en prevención del acoso sexual y prestación del servicio con enfoque de género. Con estos espacios se busca mitigar los riesgos que enfrentan las mujeres en sus desplazamientos y disminuir las sensaciones de peligro, temor e incertidumbre. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV. Nos vemos este domingo con más noticias e historias de Medellín Futuro.